Que hora y hora de la madre de Dios Por el día columna de nuve, por la noche columna de fuego Por el día columna de nuve, por la noche columna de fuego De día y de noche de fuego, de día y de noche de fuego De día y de noche de hoy va con ellos De día y de noche de hoy va con ellos Cuando para hoy dejó ir al pueblo Por el día columna de nuve, por la noche de hoy va con ellos De día y de noche de hoy va con ellos De día y de noche de hoy va con ellos De día y de noche de hoy va con ellos De día y de noche de hoy va con ellos De día y de noche de hoy va con ellos De día y de noche de hoy va con ellos De día y de noche de hoy va con ellos De día y de noche de hoy va con ellos De día y de noche de hoy va con ellos Sí, amén, gloria a Dios Gracias al Señor por este privilegio Bendito sea el Señor Y así va a quedar nuestra hermana María Con cada uno de nosotros ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Gracias!